No hagas trampa. Dale, están, por favor, apurate. Hola, adelante. En la mentira que le armábamos al asistente social colaboraban todos. Menos yo. El portero, los vecinos, todos. Menos yo. Creo que entiendo por qué no podía. En realidad, desarrollé dos explicaciones alternativas. La primera, una obsesión insana con la verdad. La segunda, una incomodidad con la exhibición del dolor. El falso, pero también el verdadero. Quiero decir. No sé si me molestaba fingir que éramos unas huérfanas tristes o suponer que en algún sentido sí lo éramos.